Estelía trae, enamora y cautiva a los visitantes por sus impresionantes destinos turísticos. Tal es el caso del centro turístico La Ensenada, el cual está ubicado a dos kilómetros del casco urbano del Diamante de las Segovias. Una vez aquí, entras en contacto directo con la naturaleza, gracias a la variedad de árboles que rodea este paraíso del norte de Nicaragua. Y si sos de los que les gusta nadar, puedes darte un rico chapuzón en una de las cuatro piscinas que aquí existen. La Ensenada tiene ahorita cuatro piscinas, tres para adultos, uno para niños. En los alrededores hay áreas de juegos infantiles para los mimados del hogar. Asimismo, puede disfrutar de las bellas y mágicas cabañas, las cuales están disponibles para todos aquellos que quieran pasar momentos únicos e inolvidables en este lugar. Tenemos apartamentos que los rentamos y tenemos cabañas, tenemos auditorio para eventos, para quinceaños, para bodas, tenemos áreas de recreación para niños. Estamos hablando ahorita de cuatro cabañas que tenemos y el precio son 50 dólares al mes. Asimismo, puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica, con precios accesibles a la población. Son sopas de gallina india, tenemos asado, tenemos comida rápida como son hot dogs, tacos, pizzas, tenemos deditos y alitas. ¿El precio que tienen algunos de ellos? Algunos de ellos son de 120 córdobas, 60 córdobas, 140 a la sopa y comida semi a la carta, 200 córdobas. A 500 el plato más caro, que es una boca, mega boca para unas 7 personas. Las bebidas las tenemos a 20 córdobas, lo que son las gaseosas y frescos naturales. Son decenas de familias estelianas que aquí se dan cita para disfrutar de bonitos momentos. He venido a disfrutar lo que es el Centro Recreativo Rancho Bar Ensenada y bueno, muy alegre, es un ambiente muy familiar. He venido con mi mamá y mis padres, pues otras familias y bueno, es un ambiente muy agradable, me gusta el Centro Recreativo La Ensenada. ¿Qué es lo que más te gusta de este centro? Bueno, me gusta mucho el ambiente, que es muy natural. disfruta mucho los niños al venir acá, porque tenemos piscinas para niños y también para adultos. Y la comida, por supuesto, es muy buen servicio. La música, sobre todo el ambiente, es un ambiente muy veranero. Bueno, es un lugar turístico muy atractivo, hay variedad de ambiente familiar, es un lugar muy seguro, muy bonito, también es apto para los niños, es algo de recreativo, sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado? A mí me gusta lo que es el ambiente de área verde, sobre todo. Aquí serás atendido por un personal altamente calificado y por la seguridad no te preocupes, ya que está más que garantizada. Bueno, muy seguro, yo he venido varias veces, también lo que es eventos especiales o familiares. Bueno, el centro tiene mucha seguridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces has venido acá? Bueno, ya varias veces he visitado el centro, es un muy buen centro. La seguridad que tenemos, tenemos guardas de seguridad, constantemente tenemos un administrador que es el que anda supervisando la área, tenemos cámaras de seguridad por todo el área. Lo que más les ha gustado a la gente es la tranquilidad, la seguridad y que estamos en un área, mejor dicho, campestre. El verano es azul. ¿Tienes lo que es, David? ¡Vamos! She's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí baila misoca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mueveme la popa. Me gusta como tú, peleando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. ¿Tienes lo que es, David? ¡Vamos! ¡Vamos! El verano es azul. Amanecí maraverado, latinoamericano, y el sol dominicano, que manchó la mancha, un lado no es azul. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo... Vendemos un fin de semana, sí, en esta temporada de verano, son unos 70.000 córdobas. ¿Qué les deseo a todas las personas para que vengan aquí? Bueno, acá en el norte, de verdad, les invitamos a todos cordialmente a venir a disfrutar al centro recreativo La Ensenada, aquí en la ciudad de Estelé. Sí, que ahorita aprovechen las vacaciones de verano y que vengan a disfrutar en familia, que es muy bonito, es un lugar muy acogedor. La invitación que yo le hago a todo el pueblo de Estelé, a todos los departamentos que vengan a La Ensenada, que es un lugar seguro, es un lugar sano, es un lugar donde pueden disfrutar en familia y con precios cómodos, accesibles a su bolsillo. Nosotros tenemos una página en Facebook, Centro Recreativo La Ensenada. Tenemos nuestra página y la gente se puede meter a la página de Facebook y ahí nos encuentra como Centro Recreativo La Ensenada. ¿Cuál es la dirección exacta? La dirección exacta que tenemos de aquí es del sistema penitenciario 500 metros al este. Así que si deseas pasar un momento único e inolvidable, La Ensenada te espera con los brazos abiertos. Coche en el coche mío, hay que el lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango. ¿Tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor agente me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rock star, moving as a punk star. Dale, go, you.